Aquí comienza la diversión Todos disfrutando con De Suso Show Uno se ríe como una caja Pero a ver su mirada solo dice ¿Qué caja? Que lo entendió, lo entendió Lo que importa es que se ríe este programa Solo sé, en De Suso Show Con su sol fácil Bienvenidos a De Suso Show Bienvenidos a esta noche navideña Llena de magia, color, música y el talento de Suso El Pazpi Yo quiero para Cunatana Una mujer para Cunatana Porque puedes pensar que estoy loco Loco, loco, loco Anoche te vi Había otro que te chisqueaba Montaste un mosto Te brito chisletas de gallesta En yo, su moto no está Y te machete con el monro Del dinelo, verón y la chesqueta Buenas noches Estamos aquí en De Suso Show Transmitiendo desde la playa Y no digo la palabra en inglés Porque pronto se prestan malas interpretaciones Uno no sabe el oído de la gente El que lo entendió, lo entendió Estamos desde la playa en Medellín La playa para los extranjeros Es una avenida muy importante Y la cerramos, miren Incluso así vienen los buses Van pasando Déjenlo pasar, empújenlo si se van Gracias a la Secretaría de Cultura Ciudadana Pudimos hacer este evento A la Secretaría de Tránsito también Un aplauso para la Secretaría de Cultura Ciudadana Y a la Alcaldía de Medellín también Muchas, muchas gracias Y vamos a hacer este evento Que está reunido aquí todo en Medellín Vamos a ver qué gente hay aquí ¿Dónde está la gente de Manrique? Hay cuatro de Manrique, muy bien Castilla Belén Y el resto ¿Dónde es un pueblo? Popular uno Santa Cruz Ah bueno Poblado Sí, vaya, sí Sí, así Laureles Sí, no les creí, les creí Oye, por aquí si alguna está de Laureles Es una viejita que está reclamando la pensión Extranjeros ¿Hay extranjeros por aquí? Sí Una palabra de que es yes, yes Ay, mijita, yes Entonces, aquí, preferencia Gracias a toda la gente que nos sigue en Facebook En Twitter Recuerda que nos pueden ver por www.telemerging.tsv O si tienen un smartphone O sea, un televisor inteligente Un teléfono inteligente Nos pueden ver por www.telemerging.tsv Y ahí nos ocesman Y si no tiene Nada de esas cosas Pues prende el televisor Y nos ve Entonces, miren Aquí estamos haciéndolo En esta calle tan bonita Que es de los alumbrados ¿A quién le gustan los alumbrados de Medellín? Yo fiel de la idea En serio, yo fiel de la idea De ver alumbrados Entonces, vamos a comenzar Este hermoso programa Señoras y señores Ladies and gentlemen Vírgenes y vírgenes Vírgenes y vírgenes Jóvenes y jósvenas Saludos para todos los que son hermosos Los que son bonitos Para los que son normales Para los que son feitos Para los que son horribles Y para Lucho el del piano No me entiendes, tranquilo Lucha que todo bien Este año Se acabó Y la plata No se vio O sea, se fue impresionantemente rápido O sea, usted no nota Que cada vez los años Se acaban más rápido Eso es que nos quitan el tiempo Los hombres grises O sea, cada año pasa Como si fuera un Ferrari Entonces un Así, este primero puso un sacudo Y después puso un Ferrari O sea, usted Usted no ha pensado Que usted es comprando Los útiles en enero Y cierra los hoy Ya en diciembre Entonces Se llega a la época De la reflexión ¿Qué es una reflexión? O sea, usted tiene que preguntarse ¿Qué es? A ver ¿Qué es una reflexión? ¡Qué es! Pero con cara de inquietud ¿Qué es una reflexión? ¡Qué es! Vea Esto es una reflexión Y esto es una reflexión ¡Ah, qué bobo! Pero de reflexión en reflexión Voy botando barriga El caso es que me puse a pensar Y pensé Así pienso yo Y tantas cosas Que pasaron en este 2013 ¿Ustedes saben ¿Qué pasó en el 2013? ¡No! ¿Qué pasó? Tienen que participar ¿Qué pasó en el 2013? ¡No! ¿Qué pasó? Lo primero que pasó Es que No cumplí muchas promesas Que hice en el 2012 Prometí hacer deporte Y no volver a tarnochar Y el 10 de enero Ya seguía con la misma barriga Y más ojeras Entonces dije Pa' mí mismo ¡Mí mismo! Voy a ser la del congresista Dentro de 350 días Vuelvo a prometer Y no cumplo En el 2013 Otro año que Uribe tuiteó El caso Colmenares Sigue más enredado Que un boquincha Hablando alemán Los hinchas Se siguen peleando Por un equipo de fútbol La corrupción sigue presente El gobernador de la Guajira Fue detenido El procurador procurera Lo cual muestra Nuestra tendencia inevitable Al subdesarrollo Este año Vimos mucho movimiento Hubo terremotos ¿No supieron? Hubo terremotos Eso es que la tierra Tiene miedito De tantas cosas Que le estamos haciendo Y por eso Tiembla de susto ¡Ay qué triste! ¡Ay qué triste! Señora Usted no está participando Señora De esta la señora A la casa ¡Ay sí! Yo leí eso En las profecías De Nostradamus Jefferson ¿Usted le debería leer A Nostradamus Jefferson? Amá Yo a Nostradamus Lo conozco Más de lo que usted cree Cuidado con esa ardilla Amá Después De una dura enfermedad Murió Chávez Y según Maduro Re encarnó En un pajarito Espera ¿Eres tú comandante? Dime comandante Tranquilo Comandante Feliz año comandante Es que Maduro No ha dado mucho De qué hablar Primero con la selección Después hablando Con los animales Como Blancanieves Después multiplicó Los panes Y los pe... Bueno Multiplicó Multiplicó Dicen que a locución De Maduro La van a no mirar A TV y novelas Como mejor programa De Usmore Pueblo mi chisquito Suso Junior Lo ve y me dice Papi yo quiero ser infantil siempre Que perece ser maduro Por esa misma época Renunció El paspa Ratzinger ¿Cómo se dice? Ratzinger Él renunció Y el mundo quedó sorprendido Cada cara de sorpresa Le vi las calzas Y todo Señora Por Dios Lleva una muela coca Y todo Y nos volvimos expertos En teología cristiana El Papa Negro Que el Chocoramo Que el Solideo Que el Humo Blanco El primo mío Cilantero Salvaje Cada que sale de la pieza Con el chúmero detrás Dice Habemos comer trapo Y mi tía Ay tan lindo Mi muchacho Yo como es de religioso Él se encierra Con la Biblia En la pieza Si supiera Lo que hace Con las hojas De la Biblia ¿Sabes por qué saben? Ah Hay más Dios no Porque me leo El Salmo 91 No pero entonces También dijeron Que paspa Podría ser cualquier cristiano ¿Sí o qué? Y yo pensaba ¿Será que yo puedo ser paspa? ¿Vos te imaginas yo paspa? Suso primero Que Cusca no Ahí si les digo Ay María Con nada No ganó Argentina Imagina Argentina tiene papa Tiene El nuevo papa es Pacho Para ustedes Francisco Imagina Y todo el mundo diciendo No ahora aquí se aguantan Esos argentinos Messi Maradona Papa Pero Este papa Humilde Todo hay que decirlo Monta Renault 4 Saluda a la gente No le falte No que venga a Medellín ¿Vos te imaginas el papa Que llegaba a Colombia Y lo monta en el metrocable Y le salga doña Gloria ¿Vos te imaginas el papa ahí? Está El papa ahí está Cierto Don Pacho Cierto Está ahí Y un momento A otro Una señora Ojo y brotada ¡Cindy! Tómame foto con Pacho Si no me lo tenés ¡Ah! En revés a Cindy ¡Ah! Y Pacho diciéndole ¡Ay! Calma 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 ¿Qué papa? Calma Nos excomulgan a todos Argentizna también nos ganó En la sede de los Juegos Olímpicos Juveniles Yo recuerdo esa mañazna Esa tomorrow Todos viendo la transmisión Y todos diciéndome A yo lo mejor Esto se gana Y apenas perdimos ¿Vio? Es que Medellín una porquería Más acomodados que Roy Barreras, hermano O sea, yo hubiera llevado a mi primo montañero A que muestre Medellín ¿Vos te imaginas? ¡Berreando! A ver, doctores suizos Que esto es suizo bueno En Medellín tenemos las mejores empresas públicas Públicas, no Públicas ¡No, no, 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 no! ¡Públicas! Yo estoy hablando del Lleras El que lo entendió, lo entendió ¡Ay, no! Me calenté ¿Se calenté? Vale, para el Lleras Y era la calentada Que peca Ahora Lo que sí ganamos fue la ciudad más innovadora Un aplauso ¿Por qué? Por su gente Por todo lo que hemos construido en estos últimos años Después de tantos golpes aún tenemos esperanzas Medellín, la tacita de plata Que a veces parece llena de cobre Cobre impuestos Cobre multas Cobre favores políticos Cobre vacunas ¡Ay, no, no! También me calenté No, sigamos, sigamos Pero algo huesno en el 2013 Que tenemos santa Y no es mi mamá Es la madre Ya podemos ir a Jericó A rezar A pagar promesas A elevar cometas ¡Cógelo, cógelo, cógelo! Oigan, si eso fue un pedo, eh, operate Hablando de mujeres buenas Este año volvimos a tener medallas de oro Por Ibargüen Por Mariana Pajón Ya es que a rato nos ponen a brincar de emoción Y otro que nos puso a brincar fue Rigoberto Urán Y Nairo Quintazna Que de tesos no Pase yo que me canso viendo un partido de ajedrez Y estos manes son una montada Deben tener más patas que una pelada de cien pies Un aplauso para nuestros deportistas colombianos Y hablando Díales Grías Después de 16 años Clasificamos al Mundial ¡Vamos para Brasil! ¿Vos te imaginas? Yo desde ya estoy entrenando con las inferiores del Chupamestepenco Fútbol Club ¿Por qué? Porque el Proto Pequermán me llama, no ¿Vos te imaginas? Su sitio de nacimiento Fútbol ¡Dale, dale, dale! Un saludo para la chiva que está pasando por aquí, para los extranjeros Chiva es como un bus con ventanas sin vidrios Y sin todo para pegarse Es una cosa extrema Aquí está la chiva Y vemos en su interior Grávenme el interior Vea eso ¿Qué compone una chiva? Una chiva la compone Una papallera que son tres manes medio alicorados ¿Cierto? Que toca toda la noche Siempre bombas A medio inflar por los lados Una tía que le da rona a todo el mundo Tome, tome, tome usted que lo veo prendido Tome, tome ¿Cierto? ¡Oye! Sillas de madera que clavan en todas las astillas aquí ¿Cierto? ¿Cierto? Y ahí está Siempre hay un animador que tiene un micrón Y hay alguno de ellos debe tener una cosita que odiamos todos Que es muah, 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 muah Eso es una chiva Con un aplauso para una chiva Que bonita Pero ahora Yo en el Maracaná ¿Vos te imaginas? ¡Tírame al hueco! ¡Tírame al hueco! Espera, me peguen un balonazo ¡Oh, yo! ¡Yo doleino las pelotillas! ¡Oh, dolor más grande del mundo! No me entiendes, pero, vea, pensesmos Para arrancar nos tocaron equipos suaves, ¿no? O sea, Grecia está quebrado Costa de Marville Tiene Marville, pero no importa Hay quienes piensan que Japón ni quita nipone Pero ese sí me preocupa O sea, donde esos nipones traigan la nómina de estrellas No vuelven nada O sea, yo estoy en los calles de Zodíaco, Pikachu Goku, Oliver Atom O sea, con Oliver Y los hermanos Corioto nos golean Y hablando de fútbol El Deportivo Independiente Medellín este año cumplió Su primer centenario Un aplauso Es más Varios de sus jugadores Varios de los jugadores del Medellín A modo de homenaje Por el centenario Jugaron como si tuvieran 100 años A modo de homenaje ¿Cierto? Y un aplauso Un saludo para todos los resistentes Y toda la hinchada del Medellín Y también Para la hinchada del Nacional Que muchos No creían en Osorio Y les tapó la boca Coronando títulos Pues Pase, yo parezco político, ¿no? Quedando bien con todos ¿Ah, no? ¡No! Recuerdan lo que pasó en Cali Ustedes tienen que decir No, ¿qué pasó? A ver No, ¿qué pasó? Espera que no están participando ustedes ¿Recuerdan lo que pasó en Cali? No, ¿qué pasó? Hay una señora ya que huele a las manos Y no sabe qué está haciendo Tuvimos en Cali Los juegos de palabras Eso era lo que decía la medalla O sea, eso pasa por poner a hacer las medallas A Alan from Mississippi ¡Biii! Éxito El caso Es que ahí vimos Lo importante que es escribir bien O sea, yo por eso revisé bien Cuando Invité a todos al cumpleaños de Jessica Puse Cumpleaños de mi inmaculada novia O sea, la revisé Porque no quería errores de interpretación El que lo entendió, lo entendió En el 2013 Otra vez vimos a Natalia París Diciendo cosas que lo ponen a pensar a uno ¿Se acuerdan? Ella dijo cosas Que el que come mucho pollo Con químico se vuelve como Ricky Martin Y no precisamente por su música y su belleza ¿Vos te imagináis? Liz Carlos Vélez Pantalla Vélez Sí, es que estábamos En el corral Con unos pollos Poyero Martínez ¿Cree usted que el que come pollo se vuelve gay? Y el pollito ahí Señor, ¿alguna declaración? Y el pollito callado Bueno, vimos que este pollo no dijo ni pío Volvamos a estudio El caso es que Natalia París Dijo que no es bueno comer pollo Con tanto quismisco Yo estoy de acuerdo con ella Hay que comer cosas naturales Yo para eso estoy con Jessica Yo Jamie que es hija natural Es que lo entendió ¿Lo entendió? Hay más de una Yo no lo entendí pero sigamos Y hablando de cosmida Supimos que ir a rumbear con minifalda Es sumamente peligroso para la salud Pero para la salud sexual De pronto la cogen en un parqueadero Y le cuadran el bumper Ya lo dice el dicho Más asustado que un escocese En Andrés Carne de Res Es que lo entendió ¿Lo entendió? Y ojo Hablando de Farásdula Vimos persecuciones Disney's de Hollywood O sea Ahí va Nuestro dignísimo concejal de Chía En su camioneta blindada Todo mal adelante En una curva Rechina las llantas Se escuchan disparos Y hay un perro disparando Según Lucho Hay un perro Pero no importa Se acerca la meta El concejal de Chía llegó El concejal de Chía caspeón Caspeón en poner en riesgo La vida de los peatones Y la mamá en la meta Con el trofeo Tal bello mi muchacho Era concejal ¿Qué pasa? ¿Cómo te pareció la carrera? Y el concejal No, yo no estaba corriendo Es que me dio susto Cuando vi por el retrovisor A Salamanca En su Audi Y con ganas de pasarme No, es que todos me persiguen Todos me tratan mal Soy una víctima Y qué pecaíto del concejal Ay, qué triste A ese no lo paró nadie Pero a los que sí pararon Fueron los gremios O sea, de las papas Los campesinos Del café Los camioneros Los médicos Las madres comunitarias Claro que según Santos Ese paro no existe Y los gremios Le respondieron con tres palabras Ja, ja, ja Es que no hay peor ciego Que el que no quiere ver Por eso él quiere otros cuatro años Para ver si ve alguna Interesante pero discutible Y ahí tenemos El proceso de paz Con el cual Yo estoy de acuerdo Yo lo apoyo Porque es mejor dialogar Que pelear ¿O no? El arma es la sonrisa, muchachos A veces acabamos con esto de una vez O sea, con todo esto Pero hagamos una reflexión ¿De qué sirve? Firman la paz en la vasna Si aquí vivimos más bravos Que el vigilante de Carulla No hay eso Se me ha tan asado, parce No, yo quiero salir ¿Salir de qué, hombre? Tienes que comprar Y me limpias el vómito Qué susto Un saludo para el vigilante ¿Cuánto me lo encuentro por ahí? Imagínese a ese man con el sarco El de la vendedora de rosas Qué susto También este año Se hizo el concierto de Beyoncé El estadio se llenó O sea, si haya sido Con boleta regazlada Pero se llenó O sea, parce Es que esa vieja está muy buena, ¿no? Más buena que una guinadio en octubre Esas patas de Beyoncé Son más firmes que las columnas de Space No, no, no Impresionante O sea, y la vieja baila Espectacular, ¿no? O sea, esa vieja baila Con el baile Ahora Singularis ¿Ustedes conocen el baile Ahora Singularis? Sí, sí Ahora Singularis Ahora Singularis Ese va a ser un hit Pues te baila los cantores de Chipuco Ahora Singularis Y el suceso Más importante ¿Cuál fue el suceso más importante de este año? Que mi primo montañero se gane un chance de cuatro cifras A usted no le importa Pero mi familia fue la noticia del año O sea, tenían que ir al primo montañero Verdeando Ahora sí Una vaca y alpargatas con luces de led pa' cada uno Por eso El decreto de hoy es Tan linda mi colita Que este año Que Tesmina Siga siendo bueno para todos Que el que viene Se cumplan todos sus proyectos Y que me vean Todo el 2014 Ese sea un proyecto maravilloso Aquí Por Telemedellín ¿Aquí? ¡Te ve! Y ya regresamos En este maravilloso programa Hoy Desde la playa Aquí desde la gente ¿Dónde está Belor? ¡Belor! Ustedes y los tengo dominados Ya regresaremos Todos estaremos aquí En el de susos yo Bienvenidos A de susos yo ¡Belor! ¡Belor! Ya regresamos En el de susos yo Sí, señores Estamos aquí Desde la playa Grabando Este programa Soy todo feliz Agradeciendo a la Secretaría de Cultura Ciudadana Muchas gracias a ellos A la Secretaría de Movilistad A la Policía Nacional A la Alcaldía de Medellín Y a Telemedellín ¡Ya! ¡Increí! ¡Eso! Muchas gracias Vamos Recuerda Así lucho Haceme efecto Y recuerda Recuerda Solo con tu cédula Empieza a recibir beneficios En más de 150 comercios Y 2.500 puntos de venta Inscríbete En www.quiero.k Quiero ahí Dice Quiero con k .co ¿Cierto? Para que se despan Para que se despan Y también Les digo Que Estamos en la caspaña Por una Navidad sin pólvora Con la Alcaldía de Medellín La Alcaldía de Chupamestepenco Por eso lleva este anillo de luz ¿Cierto? Un anillo de luz Que expresa Mi compromiso De no usar Distribuir Comprar Resgalar O prosmover En ninguna celebración El uso de la pólvora Por favor Para demostrar La alegría No tenemos que quemarnos O sea Aquí con la sonrisita Bailamos O sea Que lo único quemado Se dan Si desde el hueco No se quemen No se dañen El DCSB No más pólvora ¿Comprometidos? Sí Oh pues Oh pues Un aplauso Para todos los comprometidos De no más pólvora Y Lucho no me ponga Esos efectos Nuestro invitado Hoy Lo escuchamos En muchas de las fiestas Que hacemos Como se han dicho Mi mechoncín De Clark Kent Es acordeos negro Músico Cantante Con más de 40 años De carrera musical Es un honor Para mí Un gusto Un placer Tener a Esquí En Desusos Show De cierre de año De diciembre Recibamos Con la histeria Al maestro Lisandro Mesa Maestro ¿Cómo estás? Bien Siente por aquí Bienvenido Yo un poquito Cogeando Como la justicia Pero llego Pero tranquilo Tranquilo Como la justicia Pero llega Usted quiera llegó Porque a veces La justicia Ni llega Maestro Maestro Bienvenido Muchas gracias Sucio Le presento a Medellín Un gusto A Medellín lo conozco Tengo dos hijos Andiogueños Juan José Mesa Y Paola Viven en Estados Unidos Y Medellín para mí es Yo vivo orgulloso De ser colombiano Cuando me hablan En el exterior De Medellín Esta es una ciudad hermosa Y igual que la capital Es nuestra capital Nosotros los colombianos Debemos estar orgullosos Que tenemos una capital Bien bonita Y Pero Medellín Que es más bonita Maestro Y yo le quiero Hablando de usted Usted tiene un aspodo Muy parecido al mío A mí me dicen El Pazpid Y en Estados Unidos The Beautiful Man ¿Cierto? Y a vos ustedes Dicen El Macho de América El Macho de América ¿Y por qué ese apodo El Macho? Este es el Perú Gravé una canción Que dice El Macho El Macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Es una cumbia Entonces una periodista Me preguntó Lissandro ¿Usted por qué le dicen El Macho? Yo dije Bueno Me dicen El Macho Porque cuando mi mujer Me pega No lloro Entonces Quedó la cosa ahí ¿Ah sí? ¿Cómo te parece? Pero si tienes El Macho Se ve que usted Tiene todo el recono Un día esto Nos juntamos usted El Tino y yo Que era el trio De superpotencias ¿Cómo que yo lo manejo? Y también te dicen El Rey Sin Corosna ¿Te la robaron o qué? El Rey Sin Corosna Porque estuve en el festival Vallenato Y por regionalismo No me dieron el festival No ¿Cómo va a ser? ¿Cómo te parece? No Y entonces pues El pueblo Me puso el remoquete Ese El Rey Sin Corona Y me ha ido bien Claro, claro Le ha ido bien Y sin Corona Y sin Corona Yo tengo una amiga Que la coronaron Y también le ha ido bien Y sin Corona también Y sin Corona Venga Hablando de coronas Creo que ya lo coronaron A usted ¿Sos casado? Sí Lo pensaste Lo pensaste ¿Todavía está casado? Todavía estoy casado Como te parece Y si Y por cualquier casualidad Me tengo que casar Me caso con la niña Luz Otra vez ¿Otra vez con la misma? Con la misma Con la misma ¿Cuánto ya usted ya ha casado? 55 años Hombre, qué bonito eso 55 años 55 años Usted es un mártir Hombre 55 años Yo le digo pues Hay que ver Hay que seguro Es que Ese es un ejemplo Para la humanidad Para los jóvenes Uno Tener su esposo Tener una familia Que Que perdure Los padres Esa cantidad Y estamos pues Dentro de la sociedad Bien parados Y Mis hijos Profesionales Todos están bien En la familia Y entonces pues Eso pero Los cura Cuando vamos a las iglesias A misas Entonces Nos agarra como ejemplo Lisandro Mesa Y los hijos de la niña Luz Y la niña Luz Que es mi esposa Ay me están muy más caro A mí me dicen Por ejemplo Usted le dicen Ojo El rey sin corona El rey sin corona A mí me dicen El toro sin canto Debe ser por mi porte Yo no sé por qué era Pero si me dicen Por la casa Vayan unos a ver Venga Don Lisandro Yo le puedo decir Don Lisandro Doctor Doctor Lisandro O como te gusta Que te diga Vamos a ver Bueno dime doctor Listo Doctor Doctor Lisandro No usted con Un doctor A buen matrimonio Vamos a volvernos En el tiempo Devolvámonos en el tiempo Cuando usted era niño O sea Devolvámonos en el tiempo En serio Lucho Ustedes tienen que hacer El efecto Y ustedes Como nos vamos a devolver En el tiempo Ustedes tienen que mover Desde A cuando era usted Niño En el piñal Nos vamos a volver En el tiempo Uno Dos Tres ¿Qué recuerda Usted cuando Era chisquito Allá En el piñal En el piñal En el piñal Susque ¿Cuál es el recuerdo Que usted tiene Más feliz De la niñez? Cuando andaba Con mis abuelitos Cuando andaba Con las caricias De mis abuelos Y cuando Montaba En la burrita Y iba a buscar A una represa Esa era Mi felicidad O sea La montaba En burrito En burro Y en burra Bueno Usted era feliz A su modo Usted era feliz A su modo ¿Cierto? Y ¿Cuándo empezó Lo del acordeón? O sea ¿Cuándo fue Que usted dijo Ajá Vamos a moverle A la acordeón? Cuando estábamos En un Era como Como 15 primos Así Entonces hicimos Un grupo Con hojitas De naranja Y peinilla Y papel De celofán De cigarrillos Y hacíamos Instrumentos Y potes De avena De De Tarros Milo Tarros de milo Y hacíamos Un grupo Entonces O sea Eran los instrumentos De ustedes Hacían Arcaicos Y vieron La capacidad Que tenía Lissandro Entre todos Y mi papá Me compró Un acordeón Ay Tan bacano Y entonces Ahí fui Salí Con Aprendiendo Y hoy día Pues 55 años También De De carrera De tocar Acordeón Sí Hagamos una pausa Un saludo Para la chiva Que está pasando Allá ¿Cómo están? Los quiero ver Mañana Aquí en Guayabito Muy bonitos Todos Y la mamá Creyendo Que están en misa Hoy está hablando De la mamá Vamos a una sesión Que se llama Es verdad Que Tienes Siete hijos En el mat Y otros siete ¿Es verdad o no? Es verdad O sea Tienes catorce Catorce Siete y siete Sí Siete por fuera Con la misma Con la misma que No Siete con la niña Luis Siete por fuera Siete por los lados Siete Vamos a meterles Mira O sea Ya tienes orquesta Pues yo te digo Tengo dos en España Tengo dos en Estados Unidos Tengo dos en Venezuela Y dos acá en Colombia O sea Si a usted Siete son Los hijos de don Lisandro Siete son Hijo de la niña Luz Siete son Los ojos del universo ¿Qué será? ¿Qué será? Oye tú no sabes Una cosa Sucio ¿Qué? El número siete No Como un número cabalístico Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y siete con el otro Pues no lo hagas Vamos a gastar el otro siete Pues Porque este es horario familiar Pero el siete es el número tuyo Ok yo le busqué Veamos Mira Yo tengo uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis y siete Seis y siete Y el ocho es una edición O sea octavo es ya otra cosa Oíste ¿Cómo hace uno Para criar tanto pelado? O sea siete O sea yo estoy encantado con uno mismo Sí Que estoy bien O sea vivo más encantado que Santos ¿Vos cómo hiciste con él? Lo bueno de tener hijos es que uno sea el espejo de ellos Para que en los años maduros La persona no sufra Porque uno tiene que portar bien de uno Eh Buen padre para que los hijos Imiten a uno en la calle Y cuando salgan a la calle lo quiera La gente ¿Por qué? Porque uno sembró eso El cariño A la gente El respeto Y yo te digo Hay otro dato de él No solo tiene siete hijos en la familia Siete hijos por fuera Sino que tiene siete hermanos O sea el siete es el número suyo Y Tomás se ve nada Hermano O sea cuánto Él me dijeron que tenía siete hermanos ¿Es verdad o no? Sobre Ocho Ahora Bueno siete porque murieron dos Ah ahí está el número Ahí me dio Y nació en 1937 Y nací en 1937 Sí vio Y apuesto a que el número suyo es el siete De la suerte Y apuesto a que en la séptima No ya no Y el avión viaja en la silla siete Y nací en vez de septiembre ¿El qué? El 26 de septiembre Ahí se tiró en todos los manos En la cabalística que íbamos Lo más de bien con el siete Se tiró No pero septiembre empieza por siete Septiembre Sí hay cascumen Vamos a hacer Hoy estamos haciendo el resumen del 2013 Doctor Doctor Acuerda que yo le dije doctor ¿Qué es lo más importante para vos que pasó este año? En el 2013 Lo más importante Lo más importante Que sucedió Que sucedió este año ¿Qué te pasó importante a vos este año? En el 2007 No 2013 Este año Ah este año Lo más importante es este programa Esa latitud Este programa Este viviera Este viviera Ajá Esperate un momento Esperate un momento Esperate Aguanta Aguanta ahí Aló ¿Qué es mi amor? Jessica 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 me saluda Que salude Lissandro Table Sí Lissandro Mesa Hombre Lissandro Mesa Aprendí a traducir ¿Vos no sabes inglés? Es que Es que nos quedamos de encontrar Para ver alumbrados Sí mi amor Sí, sí Tranquila Llegué ahí a la oriental Y ahí Y sube por toda la playa Y ahí me encuentro Donde hay un montón de gente O sea Si veo un señor De gorro rojo Muy bonito Ese soy yo Y uno de sombrero O el tíao Que tiene 14 hijos Ese es Lissandro Lissandro Liss Chao, chao, chao Sí, sí, sí Estoy muy ocupado Estoy muy ocupado Maestro Vamos con una sesión Que se llama Preguntas de cajón Preguntas de cajón Pues están en el cajón Vamos a sacudirlas Y sacar una pregustica Vamos a ver Una pregustica Al azar Ya Al azar A la suerte Dice ¿A cuál lugar Quisieras viajar? ¿A cuál lugar Quisiera viajar? Sí Quisiera viajar a Jerusalén Ay, ya nada Claro Porque allá Tierra Santa No me gustaría ir a Belén Pero Belén de allí Pues a mí no me alcanzan Y no los viáticos Para Belén de allí Pero por lo menos Viajar para alguna parte Lissandro Estamos aquí Y yo quisiera que usted Nos complaciera con alguna canción O sea Ya Pero ojo Que no sea la miseria humana Porque nos toca hacer tres programas Porque a cosa tan larga esa canción O sea Yo en la emisora Yo trabajé en una emisora Y le cuento esta anécdota Yo traje en una emisora Y cuando cada vez que me va a ganar de ir al baño Ponía la miseria humana Y iba tranquilo Porque eso dura Más de 15 ¿Cuánto dura? Sí 10 minutos 15 segundos Ay, mi madre Jesús sacramentado No, y los dichos Pone el disco Cuando van a hablar con la novia O van a desayunar ¿Ah, sí? O van a ir al baño Sí La miseria humana Es la canción para desayunar Sí Entonces Tenemos Vamos a alcanzar Yo le tengo un acordeonero Yo invito aquí al acordeonero ¿Dónde está el doctor José Luis? José Luis Ella va a dar un aplauso para José Luis ¿Qué da José Luis? Ajá, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Espérate Maestro Entonces Vamos a cantar la canción Como quiera Dame la mano porque Sí, eso Uno, dos, tres Esto Que usted hermano Con la producción de hijos Mi hijo antes tiene energía Don Evo, Leo, pelado Lo que pasa Es que tengo un Fue así en acidentado ¿Sabe cuántos acidentes llevo con este? Siete ¿Siete? Siete de acidente No Pero ahorita hablamos de esos acidentes Listo Vamos a cantar un pedacito De 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 Taspillado Taspillado Tócame ahí, Taspillado Un pedacito, un pedacito Para irnos a comerciales Ya regresamos Anda Esa canción me la dijo la señora mía una vez Y vaya saliendo Te estoy vigila Cunando Desde hace tiempo Cunar Que vengo Que vengo sospecha Cunando De que usted Me está engañacunando Con el polis Con el polis y con auta De la esquina De la esquina Y a mí nadie Me lo ha dicho Tus ojos Si no los apunen Porque te han tirado A ti en el agua Y ahora te ves descubierta Y se te ha olvidado nadar Y ahora te ves descubierta Y se te ha olvidado nadar Anda Taspillao Pillao 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 Taspillao Pillao Pillao Taspillao Dentro del ejarro Taspillao En la fuente del río Taspillao En la fuente del carro Taspillao En el ascensor Taspillao Y en un entorno Taspillao Porque yo te vi Taspillao ¡Evo! ¡Un aplauso para el maestro! Ya regresamos aquí en The Susos Show. Seguimos aquí hablando con el maestro. El maestro. Estamos en The Susos Show, para los que no saben. Estamos en The Susos Show. Señora, si usted cogió el canal, deme más por aquí. Retorno, por favor. Si usted cogió más. Y hay gente que está pasando en Las Chivas. Y la gente que está pasando, que está disfrutando los alumbrados. Por eso los invitamos a todos a recuperar el centro. A seguir viniendo al centro. A seguir viniendo tranquilos. A venir a los alumbrados. Disfrútenlos, vayan y vayan a los alumbrados del río. Los de la playa. ¿Están bonitos o no? ¡Sí! ¿Estoy bonito yo o los alumbrados? ¡No! Ven estos. Les quiero recordar que con Quiero, solo con tu césdula, usted puede empezar a recibir beneficios. Más de 150 comercios o 2.500 puntos de venta. Inscríbanse en www.quiero.com. Y recuerden, eviten la pósmura. Esta Navidad sin pósmura. Y un mensaje y un saludo para Nena, que está en su casa, que me está viendo, Nena querida. Y también para Jota Forero, de parte de Jesús Alpazpi, para él, todo bien, frota de recuperación. Un aplauso para ellos. ¿Estamos pasando bueno? ¿Estamos pasando bueno? ¡Sí! ¿Va a hacer esa frase de presentador así que está? ¡Dónde está la mujer! Cuando ustedes escuchen un presentador diciendo eso, está envalado. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los que ni furibán? Seguimos aquí con el maestro Lisandro Teibol. Digo, Lisandro Mesa. ¿Cuál es su baja de vida, maestro? Y usted me dice, sí o sí, no. Me dice, sí, no. ¿Nació en El Piñal? En El Piñal nació. Sí, nací en El Piñal. Departamento de Sucre. De Sucre. Cantante, compositor de música colombiana. Exactamente. Más de 55 años de carrera. Exacto. Ha interpretado, ojo a esto, aproximadamente 2.000 temas y 121 discos. 121 trabajos discográficos. Con los corraleros grabé 41. O sea, tenemos, pero los corraleros, yo me acuerdo de los corraleros. Y nacieron aquí a Medellín los corraleros, seguro acá. Ellos nacieron aquí. Cuando está Bico Fuentes acá. Ellos me gustaban mucho porque yo llegaba a la casa de Jessica Yuya y me decían, tome su festival en Guarare. Así era yo. Venga. Llevas. ¡Oye! Nos rodean, nos rodean. Ya voy, ya voy. Llevas más de 55 años de carrera. O sea, mi papá, por ejemplo, lleva 20 años de carrera. O sea, él tiene una carrera y ya debe ir muy lejos porque ni el bienestar familiar lo alcanzó. Bueno, ¿cómo hace Usno para mantenerse como artista tantos años? Así es la cosa en el nombre de Dios. Primero. Tener mucha disciplina. Respetarse a uno mismo y quererse. Respetar. Ah, yo me amo, yo me amo. Respetar a los compañeros. A su país. A su familia. Yo respeto a Lucho. Lucho puede ser feo, pero yo lo respeto. Usted sabe. Entonces yo creo que a eso se debe que la persona... Y es esto. Por ejemplo, yo le doy consejo a los jóvenes que están en el mundo musical. ¿Quieres un Lisandro Mesa? Bueno, dígale... Bueno, respetuoso de todas las cosas que diga. El respeto. No a las drogas y sí a la vida. Y verán que habrán Lisandro Mesa así. Sí, verdad. La droga no trae nada bueno. Trae puras deudas. Pues si uno compra mucha, pues. ¿Cierto? Me contaron una cosa. Yo le tengo aquí a usted una reta isla con sus temas. Para usted, a ver si qué letal le parece. Ustedes conocen las canciones de Lisandro, entonces aquí las voy a mostrar. Dice así. En Ayapel, buscando una maracunátana, me encontré una caleñita y le dije a la bella bella. Y ella me dijo, ¿tiene el guayabo de la ye o qué? No, Milena, estoy mamando gallo. Te llevaré a los Montes de María para que conozcas la matica. Ella apenas me vio las tapas, dijo, ¡ay, usted es la miseria humana! Entonces, dos mujeres, mi suegra con la caballona de mi mujer, me dijo, ¡estás pillado! Sos un hijo de tuta. Y me quitó el carrito, el sombrero. Ahora estoy escribiendo el diario de un borracho en tres rejas por culpa de un polvorete. Muchas gracias. Y llegamos a la sesión curiosidades. Esos efectos de lucho. Doctor Lisandro. Dígame usted. Usted dijo ahora, vos todos como el gato, has tenido siete vidas. Siete accidentes, ¿cómo hay que siete accidentes? Contanos un accidente. No, la verdad, más que todo, cosas supuestas también, suso, porque la gente es envidiosa. No, en Colombia no hay envidia. Eso es mentira. ¡Ah, no! Hay accidentes supuestos, malignos. El último fue maligno. Fue una cosa, bueno, espantosa, pero yo ando con Dios. Estoy con Dios. Voy a invitar aquí otra vez. Venga, 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 ¿dónde está el Puma? Tenemos con ustedes el Puma. ¿Ves que se llama José Luis? Entonces yo le digo el Puma, José Luis Rodríguez. No, Joche, Joche, todo el mundo me dijo ese Joche. Joche, Joche, así le dicen, Joche, Joche. Joche, ¿qué significa Joche? A todos los de ustedes allá en la corte nos dicen Joche. A los de José le dicen Joche, aquí le dicen Chepe. Él es el que me está tocando el acordeón ahora, en la siguiente. El mismo trabajo que se llama. Joche Mesa. ¡Oye! Oiga, pues, en diciembre, pues, sí que no hay plata. Oye, viejo Joche, vos sos el hijo de este muchacho. La reunión de los hermanos de ustedes, pues, ¿cómo son? Son todo ese gentío. Estamos en el grupo, somos dos. Mi hermano, Charen, el mayor, un excelente músico. Y bueno, y mi papá, porque son cinco hembras. ¿Y vos cuántos hijos tenés ya? Dos. Dos. ¿Y vas a parar ahí o querés seguir el legado reproductivo de tu padre? No, no, ya quieto, quieto ahí, paré. Sí, sí, ya, ya, porque tampoco, tampoco. No, dale aquí al ejemplo, ¿a quién es el que tiene 49? ¿Quién es el que tiene 49 hijos? Aníbal. Aníbal. Aníbal Velázquez tiene 49 hijos, hágame el favor. Uno con 49 hijos, pues, sí, eso es mucho voleo de... Ay, mi espermatoria. Jesús ha agravintado. Vamos a ver, que enseñame, ¿cómo es esto? ¿Qué es esa vaina? Yo quiero aprender aquí, eso. ¿Cuál es lo básico? Pero, pero, ¿cómo? A ver, ¿por dónde es eso? Acaso los pitos y acá son los bajos. Vea, pero yo puedo... ¿Cuáles son los pitos? Eso, vea, acá, esto, mire. ¡Ay, tan bacano! Ven, ven este cuello, ven esto aquí, este arrugado. Haga de cuenta el cuello de una presentadora de tele... De una señora de televisión, que no vamos a decir quién es, pues, pero se riza. Haga de cuenta, háblalo así, verá, vea. Ahí está, ahí está el cuello de esa señora. ¿Qué? Ah, pero venga, ¿y cómo yo toco? Y, venga, venga, me lo puedes... Venga, yo me monto a esa vaina. No sé si... A ver, yo cojo este arrugado. A ver, pásame el arrugado. ¿Cómo me tengo que poner? Puedo aquí. Sí, tranquilo, que yo lo cojo aquí, a ver. ¿Todo aquí? ¿Qué tengo que hacer? Enséñame, pues. Tocalo aquí. ¿Todo aquí? Sí. Ok, cuca. ¿Y es que ya abro aquí ya? Sí, con el bajo. ¿Con el bajo? Ajá. ¿Y a mí por qué no me sale tan bonito como usted? Ya. Ahí, yo veo. Hace duro. No, es esto, es así. Ay, esto huele... Eso. Ay, espérate que me arrugué. Venga, esto es porque es tan duro para apretar. No, eso es fácil. ¿Cómo que es fácil? Claro, porque usted... No, yo creo que lo mío es el humor. Eso. Sí, lo mío sí no es tocar esos arrugados. ¿Pues cuánto tiempo tiene que enseñar para tocar eso? Vamos a ver, usted cuánto se demoró para aprender. No, yo tengo aproximadamente... nueve meses que está tocando el acordeón. Ah, sí. Se te nota. No, no, no. Venga, vamos a hacer una sesión que se llama aquí... ¿Qué tanto sabes de lo que haces? ¿Concentrado, pues, doctor Don Isandro? Ojo, pues. Look at me. Las tapas es... Una comida de España. B. Un utensilio para tapar una olla. C. Lo que vota la gente cuando se emborracha. Eso no había... Ay, este muchacho votó la tapa. D. Bar de chicas alegres. Imagínate, vos te vas a dar las tapas. Donde vienes y las destapas. Y, famosa canción de Lisandro Mesa. ¿Qué? La E. La... Ah, llame a un amigo, vea, esto tiene que ver. La E, le está preguntando. La E. Bueno, el hijo respondió. La E. ¿Cierto? Y vamos con una pregunta, que es la pregunta del aire. Ojo. Puede pedir ayuda también. No se preocupe. O el público también le ayuda. Concentrado. Concentrado, mi querido amigo. Ok. No me mire así. Teniendo en cuenta que el florcón popular encarna parte de las creencias y manifestaciones alcaicas dentro de las estructuras dogmáticas y sociogeográficas del contenido social, ¿te gusta la música? Sí. Un aplauso para él. Ahora. Para usted, eh, quiero... A ver, espérate. ¿Aló? ¿Jéssica? ¿Ya llegó? Ah, listo, listo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, estoy por aquí. No, ustedes no son Jéssica. Listo. Ya va a terminar, ya va a terminar. Pero va a terminar de fiesta. Eh, chao, 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 chao. Oiga, maestro. Venga, cantemos alguna cosa. Listo. Cantemos alguna cosa. Ojo. Para cunatana. A ver, a ver, para cunatana. Y a ver, una que suba conmigo. ¿Dónde está? A ver, una que baile. ¡Ay! ¡Eso, eche pa' acá! ¡Eh! No llevo para mi casa una mujer para cunatana porque fui de pensar de que estoy loco, 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 loco. Y te marchaste con el mono del libro, el verón y la chaqueta. ¡Que viva diciembre! ¡Ay! Pero sin pólvora. No me mire así. Por eso, tú eres turuculocolo, loco, 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 loco. Escuchadame! Baracunata, baracunatana. Y con el mono de la moto de la madre que tenía, y con el monito de la madre que tenía, te ponía serenata. ¡Aplausos! Venga, mi amor, sienten las piernas mías. ¿Doctoris? Ahí te va a matar Jessica. No, no. Jessica es más o menos así. ¿Cierto? Ella es atrás nueve. ¿Cómo te llamas tú? Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. ¡Ay, me recorcijo en Navidad! Me llego en la... ¡Vela, vela! ¡Ay! ¡Ay! Eh, maestro. Es que vamos a chocar las bolitas. ¡Bolita, bolita, bolita! Espere. Eh, maestro, gracias por venir. Un aplauso para el maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por invitarme. Y que Dios te bendiga y que dure mucho tiempo este programa para divertir adultos y niños porque este programa tiene esas cosas hermosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para el invitado. ¡Aplausos para José Luis! ¡Aplausos para la bailarina! Eh, y a ustedes les digo... El otro año, seguimos. Nosotros seguimos en el mismo horario, los domingos y los... ¿Y los qué? Miércoles. Y los miércoles, ¿a qué horas? A las 10 los miércoles y a las 8 los domingos. ¡Ay, Nali! Ya saben. Nos vemos. Vamos a salir de la ocasión, no, no tiendes, pero seguimos. O sea, vamos a dar unos especiales. gracias a toda la gente del canal a la producción a la dirección a todos los invitados que han estado con nosotros todo este año los patrocinadores a todo feliz navidad feliz año paseo para mí me conmoví me conmoví me regocijo me regocijo y a ustedes un aplauso para ellos que los bendiga feliz navidad que yo me di y y y y y y y y y